En las playas del Caribe, en Calcón, Guayán, Hawaii Las muñecas en bikini, si las tiro me sofoco No le haces como camineño, me echó mi taquito de ojo Taquito de ojo con Catalina, taquito de ojo con la Pilar Taquito de ojo con la vecina, ay que manera de caminar Ritmo, dos centellas Mini falta de verano y el pantaloncito corto Las manos me están sudando, que taquito tan sabroso Sea de pierna o de pechuga, que rico taquito de ojo Taquito de ojo con Catalina, taquito de ojo con la Pilar Taquito de ojo con la vecina, ay que manera de caminar Música Mini falta de verano y el pantaloncito corto Las manos me están sudando, que taquito tan sabroso Sea de pierna o de pechuga, que rico taquito de ojo Taquito de ojo con Catalina, taquito de ojo con la Pilar Taquito de ojo con la vecina Ay que manera de caminar 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 Ay que manera de caminar